Al conmemorar su fecha de natalicio este 9 de marzo, el historiador Roberto Santos resaltó la vida de Sánchez destacando que fue un activista político con profundas convicciones patrióticas. Sí, es indiscutible el aporte de Francisco de los Rosarios Sánchez para la creación del Estado Dominicano como miembro del Partido Trinitario, como sujeto que avanzó en la reforma para luchar contra la ocupación de Boyer como el símbolo que por primera vez en este terruño hizo la bandera nacional. Que junto con Duarte participó activamente en el golpe de Estado al sector más conservador despojando a Tomás Pobadilla del primer gobierno de la Junta Central Gubernativa queriendo así restaurar el poder para el Partido Trinitario. Y en ETN, Robinson Polanco.